Bien, bienvenido a nuestra Facultad de Minas. La Universidad Autónoma Tomás Frías, preocupado por el tema del permanente deterioro del cerro, tenemos una propuesta diametralmente opuesta a lo que se ha hecho hasta aquí, en 10 años. Entonces, en este museo itinerante, una propuesta de la universidad es interceptar los orepases desde un nivel inferior. Tenemos aquí una labor minera y sostener estructuralmente desde un nivel inferior, que es una propuesta opuesta a lo que se está haciendo en los rellenos. Y quiero aprovechar, a través de este medio, invitar a la población, más que todo, a las instancias que corresponden, a los señores de la Comibol, luego a las autoridades como la gobernación, la alcaldía, etc., para que puedan interiorizarse a través de esta muestra, a través de maquetas, para que puedan concebir en su realidad, hasta cierto punto, este problema del cerro rico de Potsi. Fundamentalmente, el deterioro de la cúspide del cerro rico de Potsi, que prácticamente ya ha perdido una considerable altura. Entonces, la universidad hace esta propuesta y quiere hacer conocer a la población en general. Sí, tenemos, a través de la información de Comiol, 144 hundimientos ya. Entonces, esta propuesta solamente estaría abarcando la parte superior del cerro, el hundimiento 1, el hundimiento 3, el hundimiento 144, el 141. Solamente es, con todos los hundimientos queremos, de alguna manera, sostener y estructurar estructuralmente desde Interior Minas. Bien, lamentablemente, empezando de la gobernación y la asamblea departamental, donde hemos hecho conocer esta propuesta, luego, al Consejo en Pleno, también hemos hecho conocer esta propuesta, lamentablemente, no tenemos una respuesta positiva. Hemos solicitado que declaren en emergencia. Luego, se podría declarar en desastre el tema del, por lo menos, la parte superior del cerro rico de Potsi. Una vez que se declare, seguramente, el Estado, la gobernación, y probablemente la alcaldía también podrían invertir, en este caso, podrían financiar la propuesta que tenemos, que se eleva a 3 millones y medio de dólares, o sea, 24 millones de bolivianos.